Cuando todo estaba y no hay nadie a tu lado Cuando la situación se torna de cabeza Cuando crees que es el final y te sientes desmayar Cuando al corazón se le han ido las fuerzas Oh mi alma hay quien te responde Espera el milagro, espera el milagro de Dios Espera el milagro porque está allí Espera el milagro, espera el milagro de Dios Espera el milagro porque está allí Cuando el dolor que está en ti ya no puede soportar Y la desesperación te agruina la vida Oh mi alma hay quien te responde Espera el milagro, espera el milagro de Dios Espera el milagro porque está allí Espera el milagro, espera el milagro de Dios Espera el milagro porque está allí Espera el milagro, espera el milagro de Dios Espera el milagro, espera el milagro de Dios Espera el milagro porque está allí Espera el milagro de Dios Estás terminado, ¿por qué estás aquí? Es que...